El pico turquino es el punto más elevado de Cuba. Este está situado en la parte occidental del municipio de Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba, en el centro-oeste de la Sierra Maestra, la mayor cordillera de Cuba. El pico turquino se alza en un escenario de 17,540 hectáreas de ríos, bosques, valles y cumbres. Hay dos accesos típicos para escalar el pico turquino. Uno es desde la provincia de Santiago de Cuba, y otro, el cual se dice un poco más suave, desde la provincia de Granma. Desde el pico turquino también se puede acceder a importantes componentes de biodiversidad en el mismo florístico del país y del monte fresco altitudinal. 7 tips para escalar el pico turquino. Bienvenidos. Número 1. Haga ejercicios antes de la escalada para que tus piernas estén preparadas y entrenadas. Número 2. Debes usar ropa apropiada para escalar. Número 3. El peso de tu mochila es importante. Lleva solo lo indispensable. Una chaqueta. Coloca en tu botella de agua unas gotitas de limón para evitar la deshidratación. Número 4. Comienza tu escalada temprano en la mañana. Esto te ayudará a que te puedas mover con rapidez y frescura antes que salga el sol. Número 5. Para evitar dolor en el tórax, respira por la boca. Respire por la boca mientras asciendes con la boca cerrada. Número 6. Una manera de escalar el pico turquino fácilmente es caminando en zig-zag. Esto permitirá que puedas extender tus pasos y una mejor flexión en tus piernas. Camino al pico turquino. Camino al pico turquino. Camino al pico turquino. Camino al pico turquino. Gracias por ver el video.